Bueno, vienen los 3.000 obstáculos, yo no sé si cederos la palabra y que entre los dos locutéis esta final esperadísima. Víctor, me imagino que es el que tenía que estar aquí en esta final porque ya sabemos que es una baza importante, una marca que tiene. Pero bueno, en esta prueba él bien sabe que hay cuatro mínimas, que nos diga Víctor mejor. Sí, nada, un poco en resumen podemos hacer, ahí tenemos tres atletas con mínima A, son Merzogui, Sebastián Martos y Mullera, y una atleta con mínima B que es Roberto Lais. Puede ir, por ejemplo, dos atletas con mínima A y uno con B, entonces al final, yo mi conclusión que saco antes de que comience la carrera es que Roberto Lais podría, con esa mínima B, no sería necesario que hiciera la A porque podría entrar en el equipo nacional y que hiciera una buena actuación. Podría estar ahí, pero vamos. Con lo cual, ¿quién se quedaría fuera de la mínima? ¿Quién se quedaría fuera? Pues la verdad es que está complicado, está complicado, los tres tienen, no, los cuatro, mejor dicho, marcas muy parecidas y en principio están un poquito distanciados del resto. Pero vamos, yo quiero romper una lanza en favor de Tomás Tajadura y mándale, vamos. Y pienso que en una carrera, además, y a un ritmo a lo mejor que no sea muy rápido, que aquí en Madrid es complicado en pruebas de fondo correr rápido. Yo pienso que puede ser capaz de dar un poco, entre comillas, la sorpresa, que ya tiene una gran marca, pero puede no contar como favorito y sin embargo sí creo que puede hacer una gran carrera. Bersugui que viene de proclamarse campeón en Finlandia hace dos semanas, una carrera en la que el ganador fue descalificado por Pizar fuera del Tartac y que por lo tanto le dio la victoria a Adelacid Bersugui. Y Sebastián Martos, segundo en el ranking del 2013, el español con 8'22'97. Qué envidia da el tener tantas mínimas en 3.000 obstáculos y tan pocas ninguna en 1.500, aunque evidentemente Diego Ruiz, Arturo Casol están en la crem de la crem también, Juan Carlos, pero aquí hay mucha, mucha, mucho nivel. El 3.000 obstáculos está copado, con muchas mínimas, el 4, lo sobra uno y es así, hay años que hay unas pruebas más fuertes que otras, han hecho más mínimas. Aquí tenemos Tomás Tajadura, el ganador en Málaga, campeón de España 2011 y yo lo que dice Víctor también, yo creo que hay cuatro hombres ahora mismo. Vamos a ver, vamos a ver después de esta competición, de esta carrera, a ver a qué atletas van a llevar. Y yo creo que Alain, si quiere estar en el campeonato del mundo, debería estar, yo creo, entre los dos primeros para asegurarse el privilegio del puesto y no de la marca. Pregunta fácil para ambos, empezamos por Víctor, ¿carrera de estudio inicial o carrera rápida inicialmente? Pues yo pienso, vamos, que será como suele pasar normalmente un 2.000 un poco al tanteo, puedo así decirlo, que no creo que nadie se atreva aquí a salir desde el primer metro tirando fuerte, ¿no? Ahí lo vemos, Sebas ha puesto primero, pero vamos, el ritmo es, ha puesto ahí más, yo creo, más un tema por comunidad que por ir rápido. Tampoco va muy lento, pero tampoco pienso yo que salga aquí tirando fuerte. Con Ángel Mollera que se va a colocar casi casi en la segunda posición, es ahora tercero. Fijaros, los cuatro primeros ya, los cuatro favoritos, los cuatro que tienen mínima para los mundiales de Moscú, están los cuatro primeros. Los cuatro y toma tajadura detrás, los cinco favoritos para así decirlo. El secreto de la carrera puede estar en tajadura también, es un atleta rápido al final y él aquí, pues bueno, aunque no se juega nada, pero ser campeón de España también es un título y es un reconocimiento muy bueno para él. Él no puede hacer una gran marca este año porque no ha cogido mítines, viene de una lesión, de una fascitis, pero bueno, él tiene mucho que decir también. Ya sabe lo que es quedar campeón de España, pero vemos a estos cuatro ahora, ¿no? Se van a jugar esos tres puestos, o sea, de estos cuatro sobra uno, uno no puede estar en Moscú y en los otros tres sí. Vamos a ver cómo decanta la federación, cómo se desenvuelve esta carrera. Han pasado a 1-9, perdona Juan Carlos, un ritmo más o menos, vamos, tranquilo, es un ritmo, no, tampoco es muy lento, es un ritmo medio, podemos decir a lo mejor 2-52, 2-53, pero vamos, yo veo que incluso van un poquito aflojando. Bueno, Sebastián Martos, el jienense, que fuera también plata en la universidad, recientemente en esos Juegos Mundiales Universitarios en Kazán, en Rusia, que sigue ahí comandando la carrera, nuevo paso por la meta, 6 vueltas todavía por delante, mirando de reojo los tiempos. El jienense Sebastián Martos, este atleta de 24 años en una carrera que empieza ya a estirarse al paso por la línea de meta, todo vuestro. Diego Tamayo, ahí vemos en cuarto lugar, se sitúa también bastante bien, un atleta madrileño, rápido al final, con una buena marca de 8-28, y aunque decía que este año no había encontrado la forma, no se encontraba demasiado bien, a una carrera tampoco, no muy rápida, yo pienso también puede ser una buena baza. Juan Carlos. Sebas Martos que está estirando, está rompiendo la carrera de Sebas Martos, el leonés, el que entrena en León, perdón, él es de Jaén, segundo es Alay, que está muy ambicioso Alay, tercero es Mullera, que está más escondido. Parece que se relevan ahora. Morsegui está en conservas, es el cuarto, que lidera el ranking, vamos a ver un final de carrera. El paso por la ría, siempre complicado, y hay que salir de la mejor manera limpia posible, último obstáculo antes de pasar de nuevo por la línea de meta, y ahí primera posición para Roberto Alaiz, el atleta de la Universidad de Oviedo, que tiene la cuarta mejor marca de la temporada en este 2013, Ángel Mullera, segundo Sebastián Martos, y Merzú y cuarto, no hay cambios aparentemente de los favoritos. Yo creo, Amal, que aquí ha habido algún tipo de entendimiento, por así decirlo, y que van a tirar posiblemente un par de vueltas cada uno. Ahora lo veremos, pero vamos, incluso a lo mejor Ángel Mullera puede que entre también al relevo. Son 2.52 lo que ha pasado el primer mil, que es un ritmo no está mal para lo que decimos, la altitud aquí de Madrid, y lo que has dicho, bien tú, lo has leído perfectamente, que tanto Sebas como Alaiz, pues han querido limpiar la carrera, romper la carrera, jugárselo entre ellos, no quieren a más gente, que al final los favoritos están donde tienen que estar, fijaros, Tamás Tajadro también es quinto, está ahí, que no está gastando mucho. Fernando Carros esto, sí. Fernando Carros esto, sí. Y se corta el grupo, vamos, claramente. Carros que fue séptimo en Tamper, en Finlandia, intenta progresar un poquito más de forma abierta, paso por la ría, y ahí como... Es cosa de seis, sí. Sí, pues está clarísimo, vean como hay un grupo ya completamente roto, muy por detrás, y seis atletas en cabeza de la competición, no falta ninguno de los favoritos aquí, en cabeza de la competición, con esa entente cordial o no, que apuntaba Víctor de cara a las siguientes vueltas. Lo que estoy viendo bien es a Tomás Tajadro, aunque va en esa quinta posición, él no quiere tomar todavía la cabeza de carrera, pero está ahí muy bien posicionado. Ángel Mollera, que es segundo, Sebastián Martos, tercero, Atelasís, Mersugi, e insistimos que comentar estos 3.000 obstáculos con Víctor y Juan Carlos es casi casi imposible de mejorar, ¿eh? Parece ahora, parece que Sebas se queda un poquito, vamos, igual es, vamos, pienso que habrá sido fruto del paso del obstáculo, pero vamos, le he un poquito forzado. Esperemos que se enganche al grupo y el paquete siga firme, vamos. Y Ángel Mollera, lo que decía, sé que también se mete ahí en la primera plaza intentando dinamitar un poquito más el ritmo en cabeza de la competición. Sí, yo creo que ha habido, vamos, lo que hablábamos antes, han quedado en tiraron por dos vueltas cada uno, para que vaya un poco la cosa ligenita, por así decirlo, sí. Ir eliminando poco a poco rivales, al final se jugarán las habichuelas, como aquel que le dije. ¡Hoy va! ¡Hoy la caída! ¡Hoy la caída de Mersugi, eh! De Mersugi, eh. Un golpe de efecto, eh. Bueno, 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 la última valla de esta vuelta. Parece que nada está afuera. Mersugi, vamos a ver qué papeleta tiene la federación ahora, eh. Sí, el campeón de Europa en Tampere, que se queda fuera de cualquier opción de podio. Además, tremendamente dolorido y ahí, a muchos metros, y el quinto clasificado, eh. Mersugi ya no cuenta, eh, no es de la partida ya. Vamos a ver, eh, Víctor, qué papeleta tiene, porque es que ahora pueden pasar, puede ganar Mullera, puede ganar Alay, puede ganar Martos. Si Alay queda tercero, le van a llevar o no, porque Mersugi, vamos. Pero recuerden que Mersugi es el líder del año a nivel español, eh. Por eso, por eso, por eso, el examen es... La papeleta es complicada, viene a ser campeón de Europa a su 23, y ha sido una caída, eh. Tampoco puedes decir que ya ha sido un mal resultado, tampoco puedes ver realmente cuál habría sido el resultado. A ver, no está apretado. Mantienen ese 251, 252, 540 es el 2000. Vamos a ver, Víctor, un final, vamos, apoteósico, eh. Un final fuerte, Roberto Alay está tirando a la fuerte, eh. Vemal, yo creo de... Está haciendo un poquito la gomita ahí, Tomás tajadura, pero vamos. Dos vueltas y... Tajadura, te ajudará todavía, que cuenta por las medallas, eh. Sí, todavía hay un metro y medio, aunque está sufriendo un poco ahora el hombre de Burgos, pero Alay se está tirando con todo ahora, 800 metros para el final. Con Ángel Mullera segundo, Sebastián Martos tercero, y ahí Mersugi, que se acaba de retirar, había incorporado, se había incorporado a la carrera, pero no puede más, Adela Siss Mersugi, el hombre que con 8, 22, 68, en Huelva, encabeza el ranking mundial, el ranking español de este año, quedan ya tres en cabeza de carrera. Qué coraje Alay, Víctor, qué coraje Alay, se está tirando fuerte, y la verdad es que está, vamos, yo creo que está demostrando a la federación que quiere una plaza para Moscú, y mira, está demostrando que quiere correr fuerte y que se merece estar ahí, ¿no? Mullera segundo, Sebastián Martos tercero, ya tiene esta cadura. Un momento delicado. Se va a estar haciendo un poco ahora, vamos a ver, aunque no nos descubrimos que él tiene un buen final también, se deja unos metros ahí, vamos a ver si... Sebastián Martos está muy rápido, por el final. El que menos ha gastado es Mullera, ¿eh? Sí, sí, se ha colocado unos metros en primera posición, pero ahora vuelve a ser segundo. Yo creo que Mullera está preparando un ataque, está ahí protegido, pero Alay se lo está poniendo muy difícil. Y Sebastián Martos que se queda ya cortado, ¿eh? Se queda cortado, pero atención a Sebastián, que suele acabar muy bien, el último 300, 250, es un atleta que al final siempre se deja un poquito, y yo no lo descartaría del todo. Y que está complicado. Último 400, Alay sigue tirando de lejos el ataque profundo. Este enigmático atleta de León, entrenado por Villacorta, pero vemos ahí que está muy pegado Mullera, y ahora es el cambio de Mullera, es el cambio de activo. Está claro, ¿no ves? El cambio de Mullera ha activado ahora su sprint, pero Alay no se va a dejar. Alay se pega, ¿eh? Se pega, cuidado que se pega. Bueno, todo vuestro, quedan 250 metros, por favor, locutar estos últimos 200 metros. Parece que se va Mullera en busca de la victoria, Roberto Alay intenta resistirse, pero vamos, el cambio ha sido un cambio fuerte, y vamos, parece complicado que pueda alcanzarle. Ha sido muy brusco, otro título que va a sumar a Ángel Mullera en su currículum, y Mullera va a ganar, ha atacado muy fuerte, Alay va a ser segundo, magnífico, para mí va Alay fue chacopo, ha hecho una carrera, ha hecho una carrera, no queda que el segundo, pero yo creo que su plaza se la ha ganado. Victoria para Ángel Mullera, 8'29'61, Roberto Alay que es segundo, y Sebastián Paltos tercero. Y lo que decíamos mañana, lo complicado que lo va a tener el director técnico de la Federación Española para deshojar la margarita. Claro, además, Roberto Alay, que es el que tenía peor marca mínima vez, además ha quedado segundo, no ha quedado tercero, por así decirlo, entonces claro, la papeleta es... Sexto es tajadura. Bastante complicada y bastante para la Federación, vamos. La verdad es que tienen que hacer un trabajo duro ahí para decidir quién va. Evidentemente mojarse a estas horas de la noche es complicado, hay que estudiarlo en frío, esa caída de lo que decía Víctor. Es una caída de la Sismersu y de líder de año, no es una circunstancia de carrera demasiado habitual, pero... Sí, porque él además estaba en carrera, él es el actual campeón de Europa Sub-23, vamos a ver qué pasa, pero claro, a Martos también, él ha quedado tercero, él cumple los requisitos. Claro. Él tiene la mínima A también, Alainz ha hecho una carrera de libro, porque ha quedado segundo, pero ha estado tirando durante toda la carrera, no tiene la mínima A, pero sí tiene la B, pero prácticamente está en el mismo tiempo que Mersu, y Mouyera, y Martos, o sea que la papeleta de mañana que tiene la Federación es muy complicada, yo creo que es un... porque ese golpe de efecto que ha habido con Mersu, con esa caída, él iba a disputar la carrera, se ha caído, yo no sé si va a primar más eso, o los puestos, vamos a ver qué ocurre. La verdad es que Roberto Alainz ha hecho un carrerón, a lo largo de punto de vista ha tirado mucho, ha tirado en total, yo creo, cuatro vueltas por lo menos, y se lo ha visto muy fuerte, ha acabado muy fuerte, y un auténtico carrerón. La repetición de la caída de Alainz Mersugi, que se ha reincorporado a la competición, pero ya, en el último giro, ha tenido que abandonar a Alainz Mersugi, el actual campeón de Europa Sub-23. Parece además que se engancha él solo. Es una caída muy parecida a la tuya, que fue en el bronce, en el 10 de balance, que te atroviaste, que te primó de ese... Yo siempre he dicho en esa carrera que tú hubieras sido campeón de Europa, pero bueno. Se nota que el manco lo me quiere. No, no, se atrovió, en los últimos 50 metros se atrovió, iba en busca de ese título de campeón de Europa, fue tercero al final, que vamos, que es espectacular, y bueno, y vamos a ver mañana, yo creo que la noticia está aquí, vamos a ver si este tercer puesto de Martos le da acceso a... Pues a estar en Moscú o a Alainz ha quedado segundo, tampoco se le puede quitar, porque más o menos también cumple el requisito, Mersogui se ha caído, vamos a ver qué ocurre, al campeón de España es muy difícil también quitarle, porque el campeón de España ha defendido con éxito el título. el campeón de España en este caso va a ser muy era yo, es la única, yo creo que lo más claro yo creo que la decisión va a estar, creo, no lo sé si me confundo, entre Alainz y Mersogui, no, entre Martos y Mersogui, y Alainz los tres, porque Alainz va a estar los tres, los que tenga la papeleta, yo creo que el campeón de España irá, irá seguro, porque tiene la mínima ex campeón de España muy difícil, pero para que Alainz lo hemos visto muy bien, fue el séptimo también en la pista de cubierta, en el 3000 en pista de cubierta, es un gran competidor, con mucho recorrido, y vamos a ver si la caída de Mersogui lo que va a pasar, tercer puesto de Martos, la verdad que no sabemos, la verdad que eso es una pena, la verdad que Mersogui haya caído y no hayamos podido ver realmente lo que habría pasado si hubiera disputado la carrera hasta el final y cuál habría sido su puesto, es la gran incógnita de hoy. Pues sí, pues lo que tiene el deporte, esos caprichos del deporte que pues abren muchísimas dudas a Ramón Citi, el director técnico de la Federación Española, que yo no sé si hoy podrá dormir pues bastante tranquilo o si tendrá que darle muchas vueltas a la cabeza para intentar definir el equipo global en estos tres obstáculos. Tendrá que pedir consejo a Berlanas, a su marquista, que está por aquí por cierto, que será un poco el que la aconseje en este caso la decisión complicada que tiene por medio.